Música Los invito a que me sigan en Instagram Banda Loca, es el capé loco 4, 6, 3 en la descripción. Del video está el link. Música Música Que onda banda loca, van a eliminar el canal de Youtube de Cuba, ya que si nos vamos a su canal de Youtube aparece su foto de perfil de esta manera. No estoy seguro si lo van a eliminar, pero por lo que hizo Cuba, que ya todos sabemos, no es necesario que lo diga, puede que si eliminan el canal de Cuba. Y ya para terminar el video les dejo lo que dijo un vato sobre Cuba, Banda Loca. Este, voy a hablar un poquito del QBA, del Cuba. Un rapero acá chico, el vato ya se me sabe, este, se estaba mirando el tema de que lo están acusando, de que desolvió cuerpos, y que hizo un desmadre, y que hizo este, y que hizo el otro. Y todos esos pinches comentarios que están poniendo que si lo hizo, que se fue en la cárcel, que ratas como él, y mamada y media, y que si lo admitió. Entonces, si QB admitió algo no se han puesto a pensar, que a veces los federales, los guachos, los marinos, te ponen una putiza, hasta que digas si. No sabemos si es culpable o es inocente, solo él lo sabe. Pero eso no nos da ni un derecho a estar, este, acusando al vato. Este, son mamadas, neta son mamadas, este, el vato era rapero, el vato andaba haciendo su jale, y todo lo que lo conocieron, pues, chale. Este, espero que salga de este pedo, y que, que siga pa' adelante, porque, la neta son mamadas, este, el gobierno siempre hace esas chingaderas. No encuentran culpables al primer tatuado, al primer pelón, al primer vato que ande así, va pa' arriba. Porque me ha pasado, a mí también me han trepado por esas mamadas, y a huevo quieren que digas que sí. Son todos los que nos jugan del QB, váyanse a la verga, porque, realmente, solo él sabe que pasó. Y este, y lo que los están apoyando, chingón, este, todo, pa' que salga pa' adelante, todo acá, comadre. Espero que, todos los Aztlán, todos los Sismic Records, el maniaco, a él. Todos los que salen ahí, todos Cervan, todos esos vatos que esjalaban con ese vuelo, siguen apoyando en este jale, porque está acabado de estar ahí. Saludos a toda la banda, QBA, va a salir este pedo. De tarde o de parado, todo sale a flote. Espero les haya gustado el video banda, dejen sus comentarios y no olvides suscribirte y, dejar tu me gusta es el caper compa así nomás.